Jibotea Su vientre hinchado las piernas sucias, blandas De nuevo bostezó Lavó con surtidero de temores Su carne, carne floja hasta la lengua La cubrió otro traje viejo pegajoso Ropas de hastío De nuevo echarse junto al perro Pero él no estaba ahí Se había hundido en el derrumbe de resortes Lo escucha rechinar Tal vez ella volviera Tal vez quisiera que el infante aún retosaba entre sus huesos Tal vez jugara a que ella era feliz Como la niña que dejó ser recogida entre las ruinas Como la niña de flora entre los nueve años Tal vez Tal vez jugara pero no Papá había regresado El padre idiota que escupía su plato Lo supo y sin embargo no importaba Intentar el paso de la muerte Su boca se estrelló contra el vacío Contra el cepillo de dientes Incapaz de arrancar el óxido animal de las costitas Es que un bolsangue en el lavabo Recordó haber leído algo antes así Noció Noció con soltura Con desgraciado amor Pero el atasco sigue ahí con él Quiso llorar Quiso llorar Quiso llorar Quiso llorar Quiso llorar un ojero de al lado, ensimismado, chupándome un dedo, buscando un pezón como tú. Entre la ventana y el umbral hay un camino sin retorno, una ojiva nuclear, un déjà vu con amnesia, rotavirus, petulante, un callecón sin salida, así te escucho pensar de lo que llaman la bestia. Y pataleo, 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 y pataleo, 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 pataleo. Este es un muelo de fumadores, no hay que abrocharse los cinturones, que en el mundo del dinero la verdad y la mierda son gratis. Y cada quien se suicida, como le canta el culo, o grita patria y vida en solo el fao, como va, me duele la cabeza pero aguanto lo que falta. Entre la ventana y el umbral está la mar del odio y el olvido, Hileras de colmillos entierran sus filos, no hagan olas, camaradas, que aquí es más allá de la chingada, los tiburones no se andan con mamadas. Pataleo, 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 y pataleo, 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 pataleo. Pataleo, 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 pat Dame la mano carnal te advierto Ya no hay orilla ni puerto Pero que chido no estamos muertos Aún recuerdas nuestra canción De donde estamos colgados No son las barbas de Dios Es el fondillo del mundo y Dios no existe Pero como estorba De la ventana y el umbral Hay un rincón cerca del cielo también Quiero decir, quiero decir a ras de suelo Barrio bravo, barrio duro Barrio cálido y tierno Como un centro periférico Donde te busco y te encuentro Dame la mano carnal Hay un chorrito de luz aquí Ven conmigo a darte un trago Estoy muy cerca de ti Tango de vuelta redondo En el agujero de al lado En sí mismo Chupando mi perú Buscando un besón como tú Y pataleo, 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 pataleo Ya jamás abrazo